Bienvenidos al día 2 del programa Conectando con tu Poder Interior. En el día 1 pudimos observar y aceptar cuáles son las características del despertar espiritual, el despertar de conciencia y cómo todos esos procesos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida nos han guiado a donde hoy estamos. Confiar en la realidad que nuestra alma está creando es el primer paso para abrir las puertas de esta mágica aventura. En el día 2 vamos a reconocer y a sentir la energía. Yo te invito a ponerte cómodo, a realizar una respiración profunda. Si es posible cerrar tus ojos es perfecto y si no también es perfecto. Reconocer la energía es poder descubrir, ver, integrar aquello invisible que no podemos ver con los ojos del cuerpo, pero sí se puede sentir en todo lo que nos rodea. Hoy vamos a descubrir qué hay más allá de lo que podemos ver y tocar en esta realidad. Te invito a que conectes con esta idea. Todo lo que te rodea en este mundo visible y físico es energía. Poco a poco sentirás esta energía y comenzarás a mirar con los ojos del alma. Descubrirás que todo, absolutamente todo, es energía. Aceptar esta idea aquí en la Tierra quizás pueda resultar un poco confuso. Porque momento a momento experimentamos que todo es sólido y que las cosas existen y suceden. Pero comenzar a vibrar en esta idea donde todo es energía no es imposible, solo es elevar la conciencia. Para esto te invito a que hoy reconozcas y sientas tu propia energía. ¿Qué rodea tu cuerpo? El sonido, el aire, todo. Todo aquello que toca tu piel, imagina que no es un aire vacío, sino es energía que rodea tu cuerpo. Todo lo que percibes es energía. Todo. Al conectar con esta idea, vas a experimentar diferentes sensaciones en tu cuerpo. Recuerda que la energía te sostiene y te da vida. Al sentir la energía, vas a potencializar tus sentidos biológicos. Pues podrás sentir todo lo que te rodea. Vas a comenzar a oler más allá de los olores. A saborear más allá de los sabores. Comenzarás a ver más allá de la visión. Y comenzarás a sentir más allá de lo que tus manos pueden tocar. Siente como toda esta energía es como una ola que recorre todo tu cuerpo. Permite que esta energía te envuelva. Pon atención a todo lo que te rodea. A los sonidos. A los olores. A los olores. ¿Qué sientes? Y vas a decretar la siguiente frase. La energía me conecta con mis cinco sentidos. Soy vida y estoy completo. Completa. La energía me conecta con mis cinco sentidos. Soy vida y estoy completo. Completa. La energía me conecta con mis cinco sentidos.